y el puerto rico hola a todos bienvenidos una vez más a mi make up bag espero que se encuentren muy bien quiero darle la bienvenida a las personas nuevas que se han suscrito al canal bienvenida muy contenta por eso espero que sea desagrado el contenido todo lo que aplicamos en el día de hoy en los vídeos o los vídeos anteriores si los vistes así que estoy muy contenta porque estén aquí conmigo lo segundo es febrero casi marzo por decirlo así y hace calor en puerto rico ustedes saben que yo no grabo hasta el momento yo no grabo con aire acondicionado en mi cuarto solamente tengo un abanico que me está dando life support porque me estoy muriendo este de calor pero con eso estamos tomando café así somos los puertorriqueños así somos los puertorriqueños este nada en el día de hoy entonces este vídeo va a salir antes o después de cómo yo hice que mi cabello haya mejorado en su apariencia en lo bonito que se ve en los healthy y todo lo demás no sé si va antes o después de el vídeo so en el día de hoy voy a estar utilizando nuevamente la paleta de james ross sé que se lo había prometido a varios de ustedes que iba a utilizar y va a crear más luz más maquillaje con esta paleta estuve viendo ayer exactamente un maquillaje que no es un maquillaje que utilizaría por lo menos yo sí utilizaría pero no es un maquillaje que tú utilizarías como para salir o un maquillaje esté bien bien in your face y con muchos colores quiero hacerlo en el día de hoy quiero tratarlo se veía tan bonito déjame ver si lo encuentro y el maquillaje lo hizo tina jalada no estoy entiendo bien lo voy a poner el nombre aquí para que sepan quién es haciendo maquillajes espectaculares pero ella es un maquillaje que lo vio 6 y 9 y que lo busque para que lo vieran y este es el maquillaje que vamos a estar haciendo en el día de hoy espero que me salga no estoy como que acostumbrada a hacer esos maquillajes está tan como que se ve mes y se ve alargado se ve sin limpiarlo mucho así que no es el fabuloso con clic que estamos acostumbradas a hacer y voy a estar haciendo en el día de hoy por la paleta de james charles que es la paleta que ya utilizó así que vamos a esperar que sea que quede bonito y no sea un espanto de maquillaje así que espero que les guste espero que sea de tu agrado que se lo disfruten y nos vemos entonces al final de este vídeo para que como primer paso voy a estar utilizando el bella pierre este es un make up base que me lo regalaron este pero es de bella pierre creo que lo pueden verificar online y o entiendo que algunos malls aquí en puerto rico tienen esa marca unos carritos que están en el pasillo y entonces como que accesible a las personas a la hora de adquirirlo voy a utilizar esta brocha de jesus brushes que me vieron utilizar los vídeos anteriores y no les voy a dejar el vídeo en la cajita de descripción para que pasen por allá y vean cómo funcionan estas brochas y voy a estar aplicándolo en todo mi párpado para entonces aplicar lo que sería la sombra y ¡Gracias por ver! 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 Y entonces para finalizar como que esta mezcla de colores voy a utilizar el color Playground de esta paleta que es como, no es un baby blue, es como un azul entre baby blue y el azul marino. Así que voy a estar utilizando la brocha, esta es la M433, es mi favorita para aplicar lo que sería en el párpado móvil y con la cuenca, así que voy a darle toquecito, como quitar el exceso y vamos entonces a aplicar. ¡Gracias por ver! 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 Ok, cojo una pausa de los ojos, voy entonces a preparar mi rostro, voy a estar utilizando este, esto es el que? el Pixi Rose Glow Mist, esto es como que muy largo el nombre, y entonces voy a rociarlo en todo mi rostro. Y una vez la piel lo absorba, voy a utilizar por fin, we're back together again, estoy utilizando el Hydrogenious que es para mi tipo de piel, esto es para combinada y oily skin, y entonces lo voy a maquillar. Voy a utilizar solamente un pump, y voy entonces a colocarlo en mi rostro. Y una vez la piel lo absorba, voy a utilizar el producto de ELF, ustedes saben que yo amo este producto, y lo voy a aplicar donde más poros tengo. Y yo no sé ustedes, pero a mi me gusta aplicarlo donde tengo líneas de expresión, porque para mi se tienden a disimular bastante, así que voy también a aplicarlo en mis líneas de expresión. Y tan pronto este producto llegue al mercado de Puerto Rico, ustedes tienen que tratarlo porque es la madre al dejar la piel bien, bien mate, o sea no como que bien mate que vas a sentir la cara como acartonada, pero es bien bueno porque aparte de que te ayuda a controlar el brillo, también tiene SPF 20, que es sunscreen, filtro protector solar. Y entonces, aparte de eso, es para todo tipo de piel, es oil free, esto es a base de agua, y es para todo tipo de piel, te ayuda también a alargar el maquillaje. Dice que lo tienes que hacer más que el shake bastante bien, y entonces lo vas a aplicar, si tu cara es brillosa, pues en todo tipo, en todo tu rostro, o si tu cara es combinada como la mía, solamente lo aplico en la zona T. Y ahora, una vez colocado, voy a ir directo con mi base, no voy a hacer correcciones ni nada, para que vean como esta base se comporta en el rostro. Voy entonces a utilizar la base nueva de Covergirl, también es, y lo mismo de esta marca, es mate, esto es para mantener el control del brillo todo el día, para que no se te vea la cara brillosa, el color es un poquito oscuro, es el medium golden, y me gusta, me ha gustado el día que yo la utilicé, bueno, la semana que la utilicé, creo que casi todos los días, un o otro día no utilicé la base, pero bien buena, bien buena que es. Y voy a estar utilizando la brocha, la G30 de Morphe, para aplicar lo que sería esta base. Ok, y así queda la base, se ve un poco, pues como les dije, oscurita. Voy entonces a aplicar lo que sería este, mi concilio favorito, este es el de Fit Me, el número 20. Voy a estar aplicándolo, a puntito. Ya yo no hago el triángulo invertido, porque es como que un too much product, y además tú vas a difuminarlo de esa manera. Para sellar este concilio, voy a utilizar el Selfie Powder de W7. Voy a utilizar la brocha M-E, mira a mí, M-E, la brocha de Morphe E48. Muy bien, entonces a tocar que no queden ningunas líneas. Ya voy a utilizar el Pretty Bold Girl, este polvo translúcido que nos llegó en la BoxyChamp, y siempre, siempre sale mucho polvo, y tengo que estar dándole a la tapa para que no se derrame. Porque es mucho polvo lo que trae, y entonces voy a poner mi brocha favorita, está en la Morphe E1. Uy, ves que sale demasiado mucho polvo. Ahora, para contornear, voy a utilizar la paleta de Colorina. Estaba loca por tener esta paleta, es bien cremosita. Sí, tiene mucho fogo, pero es bien cremosa. La paleta es la preciosa Contour Powder Palette de Colorina. Se las voy a enseñar ahora cómo es. Se parece a la paleta de Highlighter de ellos, pero entonces es de contorno. Vamos a verla por aquí, ¿ves? Preciosa. Así se ve. Y miren qué belleza. Tiene colores que tiran como grisáceo, tienen colores que tiran alaranjado. Tiene este Highlight y este Highlight, y este Color y este para sellar lo que sería el Concealer. Voy a utilizar la brocha M403 de Morphe, que es otra que estoy utilizando en el día de hoy, no la estoy acostumbrada a verme. ¿Viste pelo? No la estoy acostumbrada a ver, no lo acostumbrado que están ver en mi canal. Entonces voy a utilizar, ¿ves? Que suelta mucho afuera. Miren, no sé si pudieron ver eso. No es para allá. Demasiado, demasiado, demasiado de mucho. Así que mezclo esos dos colores y voy entonces a contorno. Me gustó como hice el contorno con esta brocha. Esta es la M403. Siempre estoy acostumbrada a utilizar una Engle Brush de contorno para entonces hacer lo que sería el contorno de mi rostro. Esta, esta, creo que es la marca Luxe HD. Y la quise hacer con otra, pero se ve como que se manchó un poco más de lo que quería en mi rostro. So, ahorita la vamos a limpiar y vamos a arreglar. Voy ahora a mi parte favorita. Y es favorita porque el Highlighter que utilizo últimamente me tiene loca y enamorada. Ya saben cuál es. De Wet n' Wild le damos también en la tapa para que entonces se vaya su exceso. Y voy a estar utilizando la brocha. Y voy a estar utilizando la brocha de G-Sub Brushes. Esta es la 105. Voy a rociar un poquito. Vamos a coger de la tapa. Y vamos entonces a aplicarla. ¡Gracias! 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 Después de hacer ese paso, lately me ha gustado utilizar la brocha de Morphe, la E61. Y voy por encima de eso sin aplicar nada de Highlighter. Solamente voy como, esto es como puntiagudita, esta brocha de Highlight. Pues voy como que dándole forma circular a lo que ya apliqué. Para que no se vea tan ahí tan intenso. Y se ve como bien bonito difuminado. Tuve que parar de grabar y tuve que ir corriendo a echarme como agua en los ojos y que se me regara todo el maquillaje. Y ponerme gota porque me puse el lápiz de los ojos de NYX, el Milk. Y rápido los ojos se me pusieron colorado y me ardió. Y yo dije, oh, debe estar ya que está pasado de tiempo. Y debe ser eso porque siempre lo utilizaba y no me pasaba. Y ahora, válgame, por poco me muero. Así que voy a cambiar, no tengo más ninguno blanco. Solo voy a utilizar el negro, voy a utilizar el gel de Maple Lemon Disho. Este es en el Black is Black con una brocha. Esta es de Coastal Scents, pero no tiene nombre. Voy a aplicar en mi Waterline para entonces aplicar los mismos colores que apliqué arriba, aplicarlos abajo. So, so pissed, so pissed. Terminando el maquillaje y miren, miren mi ojo como se ha puesto. Boté el eyeliner para el carajo porque, ay, mi modo, no me funciona, no me va a funcionar. Pero nada, voy a seguir el maquillaje, espero que no le moleste mucho el ojo. Y voy a utilizar el bronzer, el City Bronzer del número 200. Y utilizando la Morphe MB1, voy entonces a utilizar para aplicar el bronzer. He visto que Glamba y Elisa usa una Big Brush para hacer su bronzer y queda tan bonito. Quise tratarlo y me ha gustado bastante como se ve, así que lo voy a hacer en este momento. La brocha de It Cosmetics y entonces voy a utilizar esta paleta, esta paleta, este blush de Sigma, este es el Cold Rosa Blush, que es bien, bien bonito, miren, es bien bonito. Para finalizar, voy a utilizar el Bow and Arrow de Kat Von D. Entonces vamos a aplicarlo porque tenemos un tanto y tanto en los ojos que no queremos como que tan intenso en los labios. Y para finalizar voy a utilizar el Pre Makeup de Colorina que me encanta, me fascina, me gusta como se ve, se ven los colores bien mezclados, bien bonitos. Así que voy a utilizarlo en estos momentos, así que respiramos. Bueno, mi vida, así queda este look. Espero que les haya gustado este maquillaje. Este maquillaje yo lo vi en una maquillista que se llama Stacy Marie, que tengo la paleta de ella que es preciosa, que tiene un parecido a la James Charles, pero como quiera la quise comprar. Y como dice mi hermanita, yo siento que el Government leyó mis pensamientos porque yo vi ese maquillaje y aunque son colores neones que ella utilizó, dije quiero incorporar la paleta de James Charles en este maquillaje y utilizar colores parecidos de esa gama de amarillos, de azules o verdes. Y entonces me acosté, estaba noche acostada viendo videos de YouTube, quería ver como que veo diferente de YouTube y me sale esta chica, se llama Tina Jalada, o no sé si lo entiendo bien, Jalada, Jalada. Y ella hizo este maquillaje que es el maquillaje de Stacy Marie y utilizó la paleta de James Charles. Díganme que el gobierno no escucha nuestro pensamiento. Mi mamita lo dice constantly, que ella puede estar pensando en algo y el otro día le sale en internet, en la radio, donde sea, y ella le dice el gobierno lo está escuchando. Así que, no sé si le ha pasado, pero pasa mucho, me pasa mucho. Así que, nada, hice este maquillaje, espero que haya sido de su agrado, me siento un poquito rara en el sentido de, no por colores, porque ya colores como tal, yo muero por colores cuando son en sombra, ustedes lo saben, pero la manera, la técnica, como hice este maquillaje, que empecé de atrás para adelante y fui como que difuminando, difuminando como Edward Scissorhands, pues entonces así se me vi bien pendanga haciendo esto. Pero nada, espero que les haya gustado, sorry por el color rojo que apareció en este maquillaje, o sea, mi ojo, ese lápiz lo boté para el cara, porque me ardió y me puso el ojo colorado, así que espero que les haya gustado, caso omiso a este ojo, y espero que les haya gustado este maquillaje, si lo pones a prueba o recreas, me encantaría verlo. Y nada, mis amores, ahora sí las dejo, me voy, me despido, muchas pendejaces y nos vemos cuando? En el próximo, próximo video. Chao. Chau.